Es muy feo emocionarse con que algo va a estar y luego no, y luego no, y luego no, y luego no. Tomé la decisión de mandar el BEME a que lo terminen así a Los Ángeles. Gracias por ver el video. 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 No puede ser, ¿cómo llegaron antes que nosotros? No pienso que sea por la magia del cine. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hablemos del BEME. ¿Qué onda? Hablemos del BEME. Ya le están descubrir el BEME. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hablemos del BEME. Hablemos del BEME. Hablemos del BEME. ¿Qué onda? Hablemos del BEME. Hablemos del BEME. Hablemos del BEME. Ahí está. No pido nada más que toda su buena vibra para este proyecto. Para que ya de una buena vez por todas lo podamos disfrutar todos. Lo podamos disfrutar todos y pueda usarlo y pueda estar en el canal y lo pueda rodar y podamos hacer locuras y decir el primer proyecto del canal por fin está concluido. Comenten, 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 ya saben que siempre lo es lo que pongan. ¡Aaah! ¿Y dónde es el BEME? ¿Ya lo vendiste? Ya no te importa el BEME. ¿Y el BEME? No, pero no, no, no. Por favor, paciencia. Por favor. Por favor. Jorge, que tío, que me estoy solicitando paciencia, tío. Que tengan un excelente día, mi queridísima bandera. Pásenla rico. Ya saben que siempre, siempre, echen desmadre y esperen noticias pronto. Voy a pedirles su apoyo para que la gente de Precision Dynamics sienta la presencia de la bandera. Pronto podamos gozar todos de ese gran vehículo y lo veamos en acción mejor que nunca. Los quiero mucho, mi queridísima bandera. Que tengan muy bonito día. No sé si ya dije la despedida, pero que tengan un excelente día. Pásenla rico. Y ya saben que siempre, siempre, echen desmadre. Sí, ya lo había dicho. ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo!